Carola Bailar es lo a solas Conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta, dice A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailar es lo a solas Conmigo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta, dice Suavecito, suavecito 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 Pero ven Costa Rica, ven a mí y dame un besito Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga mal, tú eres mi amor Suavecito, suavecito Una linda sevillana, le digo a su maridito Una linda sevillana, le digo a su maridito Me vuelvo loca chiquito con la música cubana Suavecito, suavecito Como quiera, como quiera, ven, pero ven hacia mí Suavecito, suavecito Dame un besito así, arrepulladí Suavecito, suavecito Eso es lo más suprime para el alma divertir Eso es lo más suprime para el alma divertir Se debiera de morir Y el poro bueno no lo estime Suavecito, suavecito Cosita rica así, mami, despacito Suavecito, suavecito Te quiero tanto en la vida Y tú lo sabes que te quiero con cariño y amor Suavecito, suavecito Como quiera que te ponga, mamá, yo te voy a vacilar Suavecito, suavecito Vamos a seguir bailando este baile popular Suavecito, suavecito